...la presencia del rector de la universidad, Álvaro Ramis, sé lo que significa tener esas responsabilidades, en mi caso quise ser rector apenas, pero era suficiente para saber lo difícil que es. Gracias también, por supuesto, a Rodrigo Gangas, como decano, y a todos los profesores, gente, los estudiantes que están acá para participar en esta actividad. La verdad que me siento muy honrado, muy feliz por esta invitación, y con esa presentación tan bella, tan heterodoxa, que me encantó. Demasiado logiosa, creo, pero era alguien, no sé si lo elegiste al azar. Pero bueno, vamos al grano. Este es el tema de la conferencia, ¿verdad? Voy a tratar de ajustarme bien a él, pero ¿cuánto tiempo más o menos? No, pero son peligros, por favor. Bueno, a ver, nosotros somos hoy testigos de un acontecimiento absolutamente único. Somos testigos del fin de una larga, larga etapa histórica que arrancó con el descubrimiento de América en 1492. Ese descubrimiento, a los pocos años, se plasmó, ¿no es cierto?, en la constitución de un sistema imperial, dominado por España, luego por Portugal, con expansiones coloniales en otros países, Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, que marcó el inicio del predominio absoluto de Occidente sobre el resto de los países del planeta. Y ese periodo que arranca con el descubrimiento de América, pocos años después, hasta que se arma, en poco tiempo se armó primero el Imperio Español y luego el Portugués, luego los demás, ese periodo ya terminó. Todavía no se hicieron las ceremonias fúnebres, las exequias, ¿verdad?, pero es prácticamente un asunto establecido, una conclusión ya indiscutida de que ese periodo, ¿verdad?, ha llegado a su fin. No lo dice un analista político, y más un analista político de izquierda, como en mi caso. Ya lo dice personajes como Tony Blair, que no podemos acusar de chavista, populista, no sé, marxista, lo que quieran. Lo dice Joseph Borrell. Joseph Borrell, para los que no están muy familiarizados, es el canciller de la Unión Europea, ¿verdad? El encargado del asunto exterior de la Unión Europea ha dicho lo mismo, hace pocas semanas. Ese periodo ha llegado a su fin. Y al llegar a su fin, se producen unos desajustes fenomenales, porque fueron más de 500 años. Y por eso digo que nosotros, y sobre todo los más jóvenes de ustedes, yo no tengo esperanzas de ver, sino los primeros momentos de ese nuevo ciclo histórico, van a ser partícipes y observadores y protagonistas. Es un ciclo fenomenal, marcado, ¿verdad?, por el surgimiento de nuevas constelaciones de poder mundial, y por la búsqueda de un orden mundial que se ajuste a la nueva situación existente en el mundo. Porque este orden que hay ahora, lo que se llama en la jerga del Departamento de Estado, el orden mundial basado en reglas, lo habrán escuchado 100 veces, Rule Based World Order, ¿no?, como dicen en Estados Unidos, es un orden basado en reglas que no se corresponden con la realidad del sistema internacional. Ese orden basado en reglas fue plasmado después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente era absoluta. Por más en que estaba ahí la Unión Soviética, entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero recordemos que no estaba China, China no estaba ahí, ahí estaba la pequeña isla de Taiwán, una provincia, pequeña provincia rebelde, que sin embargo Occidente consideró que era la verdadera representante de China. No era la China de Mao, esa China de nueve millones de kilómetros cuadrados, más grande que Brasil, no, era la isla de Taiwán, que fue invitada como miembro del Consejo de Seguridad, que es el órgano supremo de Naciones Unidas. La Asamblea General lleva más de 30 años, por ejemplo, condenando el bloqueo a Cuba, exigiendo el fin del bloqueo a Cuba, y Estados Unidos se encoge de hombros y sigue con su bloqueo. ¿Por qué? Porque la decisión final de Naciones Unidas pasa por el Consejo de Seguridad. Y ahí hay cinco países que tienen poder de veto, y aunque los otros países se pongan de acuerdo, los otros cuatro, basta con que uno se oponga para que no haya decisión. Entonces, ese viejo mundo, ese viejo orden legal, ya no se adecua a la realidad contemporánea. ¿Verdad? Tuvieron que meter a China ahí a mediados de los 70, invitar a Taiwán a que se fuera, porque China era realmente, la República Popular era la representante real. Pero todo el andamiaje institucional que se creó en aquellos años, de la inmediata posguerra, en donde el Producto Bruto de Estados Unidos equivalía a poco más de la mitad del Producto Bruto Mundial, porque Europa estaba devastada, Japón devastado. ¿No es cierto? La Unión Soviética fue un esfuerzo fenomenal en la guerra. No solo más de 20 millones de muertos, miren ustedes la cifra, ¿verdad? Y la destrucción de gran parte del territorio, sobre todo el territorio europeo, la Unión Europea, de Rusia. O sea, Estados Unidos era el dueño y señor. Y eso se plasmó de alguna manera como un liderazgo que todavía lleva al presidente Joe Biden a tratar de organizar una cumbre por la democracia en el mundo, en donde él reflejando todavía ese viejo mundo que ya no existe más. Y lo reflejó de una manera notable, porque dijo, ustedes recordarán, los que estudian relaciones internacionales, seguramente lo recuerdan, los otros por ahí escucharon algo de oídas por la prensa, de que se organizaron dos cumbres sobre la democracia. Una primera, debido al COVID, fue virtual. La segunda fue más o menos presencial, porque poca gente fue. Pero Biden dijo lo siguiente, dice, Estados Unidos se va a sentar en la cabecera de la mesa y junto con sus amigos y aliados va a establecer el nuevo ordenamiento institucional del sistema internacional. Estados Unidos sentado en la cabecera de la mesa. El pequeño detalle que Biden se olvidó o sus asesores no le dijeron es que esa mesa vino, ¿alguien se la llevó? ¿Quién vino? Clio, la diosa de la historia. Vamos a los griegos, ¿no es cierto? Ya no está esa mesa. Ahora hay una mesa redonda. Y hay tres jugadores principales en esa mesa redonda. Está Estados Unidos, está Rusia y está China. Y hay un cuarto jugador que está acercando una silla como esta que acaba de entrar ahora y es así la realidad, está acercando una silla que es la India, que es la tercera economía del mundo y que sin embargo es sistemáticamente ninguneada, tratada como si fuera, digamos, un país inviable. Y sin embargo es un país que ha llegado a hacer unos progresos tecnológicos fenomenales. Es el país más poblado del mundo. Tiene más gente que Facebook. Digo porque algunos, algunos creen que Facebook tiene más gente que la China, la India. Son tonterías, ¿verdad? Porque uno puede tener diez perfiles en Facebook. Si ven por ahí alguien que dice que Facebook tiene 3.200 millones de habitantes, etcétera, no le hagan caso. India hoy es el país más poblado del mundo. Pero India todavía no se ha sentado en esa mesa redonda, pero ya se va a sentar. Ya no está más la cabecera. Y ahora hay que reacomodar todo este juego, este juego internacional, en donde no juegan solo los Estados-Naciones. Hace 30 años eran los actores principales. Uno, yo estudié acá en este país, ¿verdad? Tomé curso de relaciones internacionales. Había un instituto, que creo que todavía sigue, en la Universidad de Chile, no en esta universidad, en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales. Lo dirigí a Claudio Beris, en aquella época, estoy hablando de la prehistoria, muchos de ustedes no habían nacido. Pero bueno, son mis recuerdos, que les voy a decir. Y ahí se veía quiénes eran los grandes actores del sistema internacional. Y bueno, eran los países. Pero resulta que hoy tenemos, qué sé yo, empresas que tienen un volumen de ventas muy superior al del Producto Bruto de la mayoría de los países del planeta Tierra. Amazon, Facebook, Google, todas aquellas grandes empresas se han convertido en grandes actores del sistema internacional. Para los cuales el viejo ordenamiento legal ya no tiene cómo actuar. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo obligamos, por ejemplo, a Facebook o a Twitter o a X ahora que no nos saque la tarjeta roja cuando uno da una opinión no razonable, para decirlo suavemente, sobre cómo actúan algunos de los agentes del imperialismo o el propio, algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo hacemos para obligar a esa empresa que observe el principio de la libertad de expresión? Y que no solamente haya opiniones que son las opiniones correctas, como dice Noam Chomsky, sino que también aquellas opiniones que no son las correctas puedan ser reproducidas, ¿no es cierto?, por las redes sociales. Ahí tenemos un actor internacional, controla nada menos que el flujo de información que nosotros tenemos acceso. ¿Por qué nos prohíben o nos impiden ver, qué sé yo, Rusia Today? Digo, ¿por qué? ¿O por qué hay tantos problemas con el famoso TikTok? Que ahora parece que Estados Unidos exige que se establezca, se adecue a las leyes de los Estados Unidos, pero ¿por qué tenemos que adecuarnos a las leyes de Estados Unidos? ¿Cuál es la razón? Bueno, es un poco la inercia del pasado, Estados Unidos era, fue la gran potencia dominante durante un largo periodo histórico, desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos años. Pero ahora ha habido un eclipse, un ocaso de ese predominio de Occidente y resulta que los países que fueron antiguas colonias o que estuvieron sometidos, ¿verdad?, al colonialismo occidental se han independizado definitivamente y han adquirido una fortaleza económica fenomenal. Hoy se puede discutir si China es la economía número uno o la número dos del mundo. Según cómo se la mida es la número uno, se la mida de otra manera es la número dos. Lo que no se discute es que en pocos años, estoy hablando de acá al 20-30, no es nada en términos históricos, China va a ser la mayor economía del mundo, se la mida como se la mida. Estados Unidos va a caer en segundo lugar y la India va a ser tercera y cada vez más cerca de Estados Unidos. Esto es una reconfiguración fenomenal del mapa internacional que, como decía yo, tiene ya no solo los actores estatales que yo estudiaba ahí en el instituto de don Claudio Vélez, sino que ahora hay otros actores, como les decía también, estas gigantescas corporaciones que manejan todo el tema informático, grandes empresas multinacionales con volúmenes de ventas fenomenales. A ver, una empresa no podíamos ni siquiera imaginar en aquellos momentos, en aquella calle Miguel Claro, donde nos reuníamos nosotros en el instituto, que de repente abrió una empresa que sin producir absolutamente nada tendría más empleados que la General Motors. Empleados más que no son empleados. Fíjense la dialéctica de la contradicción. Y que tiene una valoración en Wall Street que duplica la valoración de la General Motors. Estoy hablando de Uber. ¿Qué produce Uber? Nada. Simplemente administra un flujo de información. Yo necesito un carro, hay uno que está manejando por ahí, se entera a través de Uber, viene, me da un servicio, le paga a Uber una porción bastante significativa de lo que yo pago y además él cree que es un socio, que no es un empleado y de hecho no es un empleado porque Uber no le paga nada. Sin seguridad social, sin seguro de nada, de salud, vacaciones, licencias, sindicato, nada. Y son, él tiene más de un millón de trabajadores en todo el mundo. Duplica, más que duplica los trabajadores que tiene la General Motors. Bueno, no lo podíamos imaginar en aquellos lejanos años finales de los 60 que podía haber algo así, impensable, una monstruosidad, cómo va a haber una, y además que en bolsa, en Wall Street, valga el doble que la General Motors, imposible. Lo imposible no es tan imposible. Y ahí la tenemos, otro actor transnacional. O que el crimen organizado y el narcotráfico iría a adquirir esta fenomenal importancia. sobre todo en América Latina, pero no solo en América Latina, es un fenómeno global, es un fenómeno del capitalismo global. Es uno de los grandes negocios del capitalismo contemporáneo. Y si lo que dice nuestro amigo Frey Beto, que creo que ha venido por acá a algunas charlas, ¿no es cierto? Y si no sería bueno traerlo. Frey Beto dice, un día me preguntó, ¿quién crees que es el más grande narcotraficante del mundo? Y yo ingenuamente, no estoy en el tema, dije, bueno, Pablo Escobar Gaviria. No, aquí, te equivocas. La más grande narcotraficante del mundo ha sido la reina Victoria de Inglaterra, que introdujo el opio en la China con dos guerras, siendo que el opio estaba prohibido en la China por un edicto imperial. No podía circular el opio en la China porque la burocracia de la China sabía muy bien el efecto devastador que podía tener el opio sobre la sociedad china. Prohibieron, pero radicalmente. Y la reina Victoria, que es una de las figuras históricas que tiene más monumentos en todo el mundo. Para estas cosas sirve duble. Yo a veces me entretengo cuando estoy aburrido. ¿Quién tiene más? ¿Qué sé yo? La reina Victoria es una de las que tiene más monumentos en todo el mundo. Bueno, la mayor narcotraficante de la historia, una escala gigantesca. Introdujo nada menos que el opio en China y China se hundió porque China desde el siglo XIII hasta el siglo XVII aproximadamente había sido la principal economía del mundo. A pesar del descubrimiento de América y del auge de Occidente, pero China seguía. China inventó el comercio internacional. China creó la ruta de la seda. Cuando los europeos que presumen de ser el avance, la vanguardia de la humanidad y de la civilización creían que la tierra era una mesa como esta sostenida por cuatro grandes elefantes marinos, ¿verdad? Los chinos ya sabían que la tierra era redonda, que se podía navegar así para allá. Habían descubierto la brújula, la pólvora, el papel. El señor Polo que era uno de los grandes comerciantes allá de Venecia que era el punto final, el punto final de la ruta de la seda estaba en Venecia, ¿verdad? El señor Polo manda a su hijo a ver qué pasaba en China. Todavía no habían descubierto América si no lo hubieran mandado a Harvard o a Stanford, a la escuela de negocios, de allá, pero no tenía que mandarlo a Beijing, a Shanghai a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque llegaban noticias de que había, ocurrían fenómenos absolutamente insólitos desde el punto de vista económico, que era que había gente que entraba a una tiendita o a una choza porque no eran evidentemente malls como los que vemos hoy acá en Santiago, pequeñas casuchas, entraba sin nada en sus manos y salía con una oveja o con un lechón o con unas plantas o como sea. ¿Qué fue lo que llevaron? ¿Sabes lo que llevaron? Papel moneda. Porque mientras en Europa estaban con el... ¿Eh? ¿Me voy a tocar eso? Bueno, el truque, te doy esto, me da gente. Los chinos habían inventado el papel moneda y eran la gran economía del mundo que se extendía siguiendo la ruta de las celdas hasta Venecia. Empieza a decaer y el golpe de gracia se lo da nuestra amiga la reina Victoria y China se hunde y resurge en 1949 con la revolución comunista que es una revolución nacional que expulsó a la dominación japonesa de lo que quedaba de la dominación japonesa en China y construyó un país nuevo enteramente nuevo pero que le tocó le demoró más de un siglo en poder resurgir de los daños que le infligió la reina Victoria con el narcotráfico todo esto para recordarles que el narcotráfico es hoy un actor fundamental del capitalismo mundial es una de las grandes fuentes de financiamiento del sistema internacional junto con la trata de personas trata de órganos venta de armas ¿no es cierto? y que por lo tanto es alentado por las autoridades de los principales países del mundo que se llama a sí mismo desarrollado civilizado no se entiende el narcotráfico ¿verdad? en la América Latina sin el papel de la DEA y del FBI que de alguna manera administran todo eso con sus políticas y logran canalizar ese dinero hacia lo que en Estados Unidos se llama el sistema bancario las sombras es un sistema bancario que está al margen de las regulaciones normales para los bancos en donde ese dinero producido por los narcos acá y que se expande y se reproduce aún más en Estados Unidos en Europa es lavado convenientemente para luego entrar al sistema bancario oficial y financiar el déficit de Estados Unidos el déficit del Estado norteamericano que equivale a más del 100% del Producto Bruto de Estados Unidos entonces ahí tienen otro actor internacional que no estaban los cálculos cuando se creó el sistema de Naciones Unidas cuando se crearon los acuerdos de Bretton Woods que dieron lugar al nacimiento del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional en donde era impensable que hubiera países que tuvieran un déficit como el que hoy tienen Estados Unidos eso era impensable el déficit podía ser 2% o 3% ahora cuando un país tiene un déficit del 120% del Producto Bruto o Japón que es admirable por muchas razones pero Japón es un gastador serial tiene un déficit público de más del 260% o sea Japón para pagar su deuda tendría que no consumir nada de lo que produce durante dos años y medio no comer no comprar nada no moverse no viajar no hacer nada esto es viable esto es sostenible en el largo plazo se puede sostenible en el largo plazo bueno hay una máquina de permanente realimentación de esto pero todo tiene su fin entonces ¿cuál es el problema ahora? el problema ahora es que el orden que se había creado en el 48 respondía al predominio absoluto de básicamente tres países Estados Unidos y sus grandes socios que eran Gran Bretaña Reino Unido y Francia le daban a Francia y Gran Bretaña y Reino Unido un papel de veto en un sistema internacional porque en ese momento eran parte de los aliados ganadores de la segunda guerra mundial pero resulta que 75 años más tarde la influencia real que en la economía mundial y en la política mundial tiene Francia o el Reino Unido es una influencia mínima sin embargo tiene el derecho de veto por eso Lula hace 20 años no solamente Lula muchos otros dirigentes ¿verdad? han venido planteando la necesidad de reformar el sistema nacional y unidad quitar el derecho de veto que tienen los cinco grandes que hoy en día lo tienen Estados Unidos Francia Reino Unido China y Rusia entonces vemos que todo eso ese atraso se derrumbe del orden mundial lo estamos viendo y sufriendo a diario a ver el genocidio en curso en Gaza es absolutamente ilegal contrario a las normas y a los derechos humanos y a la filosofía política occidental y sin embargo sigue su curso sin que haya ninguna intervención de Naciones Unidas para decirle al señor Netanyahu pare ya mismo o que se inicie un proceso legal en su contra que se inicia en el Tribunal Internacional de Justicia pero que no tiene capacidad efectiva de aplicación aun cuando el tribunal lo condene a Netanyahu va a ser muy difícil que lo puedan poner preso por eso sigue tirando bombas sigue avanzando el plan es claramente un plan genocida si lo define el derecho internacional el desplazamiento forzado de una población de sus territorios o el exterminio de sus miembros esto es lo que está haciendo y el orden mundial que nos dice nada somos impotentes para contener eso ¿qué significa? que ese orden mundial ya no tiene ningún valor no nos sirve no sirve tampoco para impedir ¿no es cierto? lo que está ocurriendo en Europa en Ucrania fundamentalmente si lo estamos viendo en Ucrania poner fin a esa guerra que podría ponerse fin muy fácilmente bastaría con que la Unión Europea la Unión Europea y la OTAN dijeran y cumplieran esta vez su palabra de que no van a instalar bases o equipos militares en Ucrania punto todo lo que pide Rusia si ustedes miran un mapa de los Estados Unidos hoy y miran qué pasa con las fronteras y yo les pido a ver identifíquenme las bases chinas o rusas que hay en las fronteras entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Canadá ustedes van a pasar una semana no van a encontrar ninguna base porque no las hay ahora si yo les muestro o si ustedes buscan ¿verdad? entre paréntesis entran a mi a mi página web en atilobron.com.ar y ponen clickean ahí bases etc aparecen todos los mapas van a ver como Rusia está absolutamente rodeada de bases militares desde el norte ahora que Finlandia se incorporó a la OTAN desde Finlandia hasta Turquía excepto dos enclaves Bielorrusia donde no hay bases de la OTAN y Ucrania en donde iba a haber bases de la OTAN y por eso estalló la guerra ¿por qué Ucrania? pueden decir bueno porque Ucrania por muchas razones es el país que tiene la posibilidad de infligir un daño masivo y fulminante en contra de Rusia a ver un misil disparado desde la frontera Ucranio-Rusa demora menos de 5 minutos en llegar a Moscú y por por buenas razones el señor Putin dice no quiero que Rusia esté sometida a ese peligro porque ese misil lo pueden disparar voluntariamente o puede producirse a causa de un error humano tema sobre el cual Noam Chomsky insiste permanentemente un error en la era de la informatización se puede producir entonces Putin dice no quiero ninguna base militar de la OTAN con armamento nuclear y tampoco la quiero en otros países pero por lo menos ahora dicen la que era en Ucrania era lo último que faltaba y hay que preguntarse ¿hay alguna razón por la cual podamos decir que Estados Unidos tiene un legítimo derecho a no tener bases de países enemigos o adversarios en su frontera? pero Rusia tiene que admitir que toda su frontera su frontera occidental y su frontera en el extremo oriental que linda con Alaska esté rodeada de bases militares ¿por qué un país como Rusia tiene que admitir eso ¿verdad? y qué es lo que puede hacer la legalidad internacional para acabar con eso por eso decimos que ese orden internacional ya se ha venido derrumbando por estas nuevas realidades ustedes dirán bueno pero esto venía ocurriendo hace rato sí claro venía ocurriendo porque cuando se derrumba la Unión Soviética los líderes de Occidente le aseguraron a Gorbachev primero y a Yeltsin después que las tropas de la OTAN no se moverían un centímetro en dirección al este quedarían acantonadas en la parte occidental de Alemania estarían en Francia estarían en Holanda estarían en México pero no avanzarían hacia Polonia República Checa Hungría Lituán no cuando ustedes ven el mapa hoy hay muy lindos mapas en la web seriados la OTAN hasta tal año hasta tal año ven como es una mancha que avanza y que desmiente las palabras de aquellos líderes Helmut Kohl le juró a Gorbachev no moveremos un centímetro una pulgada en dirección al este lo mismo dijo Torriblea lo mismo dijo Aznar mintieron todos mintieron todos hoy Rusia está acosada y un profesor como Jeffrey Sachs un gran economista y un hombre que conoce mucho Rusia porque fue uno de los asesores de Yeltsin en el proceso de transición de la economía planificada de la economía de mercado que es Rusia hoy una economía de mercado Jeffrey Sachs dijo hace poco que si Estados Unidos se enfrentara a una situación no como la de Rusia sino que hubiera apenas una base militar extranjera en Tijuana dijo él el gobierno de Estados Unidos no demoraría ni un minuto en invadir a México dijo entonces ¿cómo podemos sorprendernos de que el señor Putin haya decidido enviar sus tropas para evitar ya no una base sino poner un muro de contención ante la OTAN que se le vino encima en contra de Rusia bueno ¿y qué tiene que decir el orden mundial en relación a esto? no tiene instrumentos por eso cuando decimos que somos testigos de ustedes sobre todo del nacimiento de un nuevo ordenamiento internacional un nuevo ordenamiento legal que está ya en gestación ya está en gestación ¿por qué? porque todo lo que ha ocurrido a partir de la pandemia el 2020 de la pospandemia y de la guerra de Ucrania ha sido un proceso de creciente consolidación de un bloque de países que gira en torno a un eje el eje Rusia y China ¿verdad? países que nunca tuvieron históricamente una relación muy estrecha porque tienen una frontera muy larga muchos conflictos ha habido en el pasado recuerden que en la época de Stalin y demás hubo el famoso sisma chino-soviético ¿verdad? pero que producto de la ofensiva de Estados Unidos y de Occidente en contra de Rusia China rápidamente se alineó con Rusia ¿por qué? porque lee los documentos los mismos documentos que lee usted o que leo yo y esos documentos oficiados del gobierno de Estados Unidos dicen que China ya no es más un competidor comercial se han convertido en un adversario y dicen también de que Rusia es un país demasiado grande y que si bien ya no es un país comunista sigue siendo por su extensión por sus recursos naturales por su poderío militar y tecnológico un gran obstáculo para el avance de las políticas de los Estados Unidos en Europa y en Eurasia y por lo tanto conclusión lo que debe hacer la política exterior de Estados Unidos es procurar el desmembramiento de Rusia que Rusia se balcanice y en lugar de tener un solo gran país tener 10 12 15 pequeños países en ese enorme territorio para los que no están muy familiarizados o no les gusta la geografía un solo dato les va a ayudar a entender esto Rusia es tan grande como toda América Latina menos Paraguay o sea toman el mapa de Sudamérica de Sudamérica perdón de Sudamérica Sudamérica no América Latina Sudamérica toman el mapa de Sudamérica está en Paraguay de ese rompecabezas lo que queda es Rusia y entonces en ese famoso memorándum que se filtró a la prensa no lo estoy inventando el memorándum es el memorándum del señor Paul Wolfowitz en donde dice claramente Rusia seguirá siendo un peligro y enumera las políticas que hay que hacer para evitar que Rusia se interponga entonces era avanzar con toda la OTAN hacia el este imponerle sanciones de todo tipo sanciones diplomáticas sanciones económicas financieras una política en los medios muy fuerte que prácticamente transforma a Putin en un demonio un autocrata despiadado que envenena enemigos políticos digo todo sabemos lo que vemos en la prensa procurando además alentar el secesionismo dentro de Rusia porque Rusia es un crisol es un estado plurinacional hay más de 100 nacionalidades en Rusia entonces saben lo que es gobernar un país es decir un estado con 100 nacionalidades y se ha mantenido hasta ahora unido es una obra de artesanía política fenomenal eso porque ya no es el régimen que había durante el periodo de la Unión Soviética un régimen mucho más abierto digamos no es una democracia perfecta pero tampoco es lo que se dice ¿verdad? lo que oímos es decir yo he estado en Rusia hace poco y uno no hablo ruso desgraciadamente pero iba siempre con un par de traductores a mi lado disparando gente en la calle y gente hablaba bien de Putin mal de Putin a favor de la guerra en Ucrania en contra de la guerra en Ucrania lo decía abiertamente y cuando uno prendía la televisión hacía un poco de zapping en la noche en el hotel había muchos noticieros que vuelvo a repetir no entiendo ruso pero había las imágenes claramente había algunas imágenes que mandaban críticas a la política de Putin o sea no es una dictadura monolítica etcétera fue algo muy interesante porque yo estuve en una reunión sobre el multilateralismo emergente ¿no es cierto? y un académico norteamericano se plantó en la reunión y dijo mire yo quiero decirle una cosa nosotros en Estados Unidos siempre pensamos de que en la época soviética ustedes no tenían absolutamente ningún tipo de libertad de prensa había una censura que hacía que hubiera una sola opinión en la prensa de la Unión Soviética leyera lo que leyera escuchara las radios que escuchara viera la televisión que viera la opinión era solamente una lo que quiero decirles es que eso es lo que pasa hoy en Estados Unidos no hay dos opiniones no hay dos opiniones sobre Gaza no hay dos opiniones sobre Ucrania digo no hay dos opiniones en el sentido de los grandes medios por supuesto hay un pequeño medio en Cambridge, Massachusetts están los chicos de Harvard los grupos Magiposo allá que tienen un pequeño diarito pero digo en términos de los grandes medios no hay dos opiniones entonces digo este esta nueva realidad tiene que ver con un dato que en los años 90 cuando se decía bueno ha llegado el fin de la historia ha llegado el fin del último hombre decía el libro famoso de Fukuyama y comienza ahora el nuevo siglo americano el siglo XXI será el siglo de los Estados Unidos y ese sueño les duró muy poco y esto intensificó no es cierto la respuesta muy violenta de Estados Unidos ante una frustración ojo los mejores académicos norteamericanos pero advertían de que eso del nuevo siglo americano era como dijo Brezhinsky ¿verdad? este era una chiquilinada dijo es una chiquilinada esto no existe eso no va a ocurrir nunca y dijo hay que tener mucho cuidado porque hay muchas constelaciones de poder emergentes que pueden ser un obstáculo no para el nuevo siglo americano sino para que Estados Unidos siga teniendo el predominio que tuvo históricamente dice un peligro es que Rusia y Europa occidental se acerquen establezcan fuertes lazos económicos comerciales y terminen diluyendo el papel de la OTAN y por eso digamos cuando empieza la guerra lo primero que ordena hacer Biden es a volar el famoso gasoducto Nord Stream 2 que era la vida y la sangre de la Europa industrial ¿verdad? bueno dice era un peligro decía Brzezinski el otro peligro era un acuerdo entre China y Japón esto es poco probable porque los japoneses fueron de una alevosía tremenda cuando ocuparon China sobre todo en una ciudad como Nanking una pequeña ciudad en ese momento en donde pasaron por las armas a 300.000 civiles así porque iban casa por casa abrían la puerta fusilaban todo grandes chicos viejos mujeres varones 300.000 a mí en China me dijeron esa cuenta la tenemos muy presente todavía no la estamos planteando en la mesa de negociaciones con Japón pero si Japón insiste demasiado en el famoso AUKUS esta alianza entre Estados Unidos del Reino Unido Australia y Japón vamos a sacar el prontuario de los 300.000 muertos asesinados vilmente población civil no había un solo militar y lo ponemos en la mesa para conversar y va a ser muy duro para Japón entonces Brzezinski sabiendo esto dijo el arreglo entre China y Japón puede ser muy peligroso para Estados Unidos pero es poco probable porque la ocupación japonesa en China fue de una crueldad fenomenal los que tengan dudas y si pueden viajar a ver esto en China o en Corea del Sur o en Vietnam para ver lo que fue la ocupación japonesa les aseguro que es algo absolutamente espeluznante yo lo vi y no podía creer no podía creer lo que estaba viendo documentado así con fotografías con imágenes tremendas por la crueldad del maltrato a la población civil pero Brzezinski decía el tercer la tercera posibilidad es la menos probable pero dice hay que estar atentos ¿cuál es la menos probable? una posible alianza entre China Rusia e Irán y fíjense lo que son las cosas como decía el profesor Rubén Blades la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y eso que era lo menos probable lo más improbable por muchas razones Bredic hablaba porque los yitas fundamentalistas no van a querer hacer negocios y establecer lazos con los chinos que tienen una confusión religiosa fenomenal y con estos otros que son cristianos sin embargo la necesidad tiene cara de hereje y estos se unificaron este es el gran problema que tiene hoy y es lo que marca este punto de inflexión en el predominio de occidente a escala mundial que ya no puede aunque tenga más de 800 bases militares fíjense a los que tengan curiosidad por este tema busquen como títulos de artículos o de libros Estados Unidos guerras y van a ver que lo que aparece casi este como la la mención más frecuente es un título ¿por qué Estados Unidos no puede ganar guerras? cantidad de artículos y de libros dedicados a ese tema porque han perdido prácticamente toda la guerra se han tenido que ir a Afganistán el país más pobre del mundo junto con Haití ustedes saben Biden empieza su mandato diciéndonos que vengan para acá si allá no tenemos nada que hacer se fueron dejaron armas pertrechos todo pero entonces ante eso ¿cuál es la reacción? la reacción es intensificar el ataque en contra de Rusia ¿verdad? para de esa manera debilitar a China y los chinos no son tontos saben muy bien esta historia por eso es que se pusieron digamos incondicionalmente a favor de Rusia hay unas declaraciones que salieron hoy de vuelta ratificando eso pero esto lo dijeron ya hace más o menos 15 días ¿verdad? ¿por qué? porque todas estas cosas que son documentos que son oficiales y que son top secret en los Estados Unidos hoy en día se filtran es imposible mantener un secreto con las redes sociales la informática las cámaras todo eso es imposible sostener un secreto y una de las cosas que apareció primero apareció el famoso documento de Wolfowitz en el año 92 ese que decía Rusia es una más comunista pero es muy grande y por lo tanto va a ser un obstáculo apareció también el documento de la Corporación Rand del año 2019 la Corporación Rand es una pequeña universidad en términos comparativos ¿verdad? son 1800 investigadores la mayoría son doctorados en sus más diferentes ramas y en ese informe que se llama sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia este es el título amable que pusieron a su informe sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia hablan de las estrategias de agresión en contra de Rusia y eso se filtra y sale la prensa y aparece por internet ustedes ponen esto Corporación Rand Overstanding y ahí les aparece al toque el informe el informe de nuevo es increíble porque establece en cuatro o cinco áreas cómo es que hay que agredir a Rusia y en una de las áreas que es el área militar dice tenemos que instalar armas de destrucción masiva en Ucrania es una de las primeras recomendaciones que hacen cuando llegan a la parte ofensiva de carácter militar tenemos que seguir con las sanciones económicas tenemos que impedir las exportaciones del gas ruso pero en lo militar es eso evidentemente si yo lo encuentro en la web imagino que los expertos de Putin lo habrán leído mucho antes que yo y ellos miren presidente este es el plan porque la corporación Rand es prácticamente el tanque de pensamiento del departamento de defensa del pentágono y por eso la actuación ahora esto para tratar de cerrar cerrar toda la presentación ¿qué significa todo esto? bueno significa que estamos hoy ante la emergencia de un mundo completamente diferente al anterior ustedes dirán bueno pero las cosas mucho no han cambiado no, no sí pero ya se han degradado se han degradado de punto tal que es irreparable a ver hay un proceso creciente de desdolarización de la economía mundial antes hace apenas 15 años de esto no se podía ni hablar hoy en día el hecho de que Arabia Saudita consienta venderle petróleo a China que los chinos le paguen en yuanes por el petróleo que ellos adquieren en Arabia Saudita es un cambio de 180 grados en la política del Medio Oriente el hecho de que la diplomacia chiita que es la más antigua del mundo ¿no es cierto? dicho esto al pasado haya logrado un éxito tan fenomenal como establecer un acuerdo entre Irán país chiita y Arabia Saudita país sunita las dos grandes familias que se pelean el Islam ¿no es cierto? enemigos irreconciliables prefieren matarse entre ellos que matar a un cristiano o a un judío lo que sea sin embargo los chinos con una filigrana digamos pero de altísima escuela lograron establecer un acuerdo y los dos van a estar en el BRICS en el BRICS ampliados ya están en el BRICS ampliados y el BRICS antes de la ampliación a la cual Argentina había sido invitada pero tuvimos la fatalidad la calamidad indescriptible de este señor Milley que tenemos ahora como presidente por eso Milley dijo ya no voy son todos comunistas todos comunistas ¿verdad? ya antes de la incorporación de los nuevos miembros el BRICS era más que el G7 en términos de Colombia con los nuevos miembros es mucho más más que el G7 y además prácticamente tienen más del 60% de las reservas mundiales de cruda y con la próxima incorporación de Venezuela país que es obsesión de los Estados Unidos no por la democracia no porque Maduro tenga algún gesto no por María Corina Machado que en cualquier otro país estaría preso no por eso porque Venezuela tiene muchas más reservas de crudo que Arabia Saudita y además están a tres días de navegación entonces ¿cómo van a dejar que se les escape eso que es la gallina de los huevos de oro para la expresión vulgar? La mayor reserva mundial de crudo y el crudo lo vamos a necesitar todavía por un buen tiempo está todo muy bien con las energías limpias etcétera no vamos a poder volar de Santiago ni siquiera a Concepción con energía solar vamos a seguir necesitando petróleo por lo menos durante 25 30 40 años más y está la obsesión norteamericana derrumbar a Maduro y a todo y poner ahí un títere como Zelensky o como Millet ¿se dan cuenta? Entonces ¿qué habla de esto? Bueno un total cambio en la configuración del poder mundial pero todavía no tenemos la legalidad nueva que necesitamos ¿por qué? por ejemplo para enviar dinero de Chile a Dinamarca supongamos es necesario que una oficina de Estados Unidos certifique que el banco emisor y el banco receptores tienen todos los papeles en orden ¿por qué? ¿por qué un chileno tiene una chilena tiene que estar sometido a que haya alguien un burócrata en Washington o ahí cerca en Virginia en alguna de las ciudades de la región que estén mirando a ver si este banco está bien y si el que recibe está bien y si los fondos son de origen legítimo ¿pero qué es eso? eso lo hace el banco de Chile que recibe el dinero tendrá que ver si el dinero viene de la plata de la droga con dinero que sale de ganancia legítima es el famoso Swift ¿no es cierto? que hasta ahora dominaba por completo las transacciones bancarias internacionales ya no tanto ¿por qué? bueno porque los chinos y los rusos y los indios se han puesto de acuerdo es decir ¿por qué tenemos nosotros que hacer que nuestras operaciones bancarias y financieras dependan de lo que un burócrata opine en los Estados Unidos aunque seamos amigos de Estados Unidos como el gobierno de Modi en la India pero no admite esa sumisión y entonces están inventando ya un sistema alternativo y están dejando de lado el dólar o sea estamos habiendo todos esos cambios tan importantes que requieren una nueva arquitectura legal internacional la anterior surgió de una gran guerra la segunda guerra mundial esta otra esperemos que no surja producto de una gran guerra pero hay guerras en curso que son muy peligrosas Estados Unidos está tirándole la cola al dragón chino ¿verdad? con el tema de Taiwán hay cuatro cartas reversales para los que entiendan de cuestiones diplomáticas son muy serias cuatro cartas reversales entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la China reconociendo la política de una sola China y que Taiwán es una provincia que pertenece a China y que en el momento que sea oportuna se incorporará al territorio continental de China está firmada por varios presidentes americanos empezando por Nixon pese a lo cual a Biden no se le ocurre mejor idea que empezar a agitar la cosa el secesionismo de China China jamás va a aceptar eso jamás va a aceptar eso es como si dijeran digamos que de repente alguien dice bueno no la Chilo es un país independiente y además se alinean contra el gobierno radicando Santiago ¿por qué? porque el interés geopolítico de Estados Unidos o de Rusia o de China o lo que sea le conviene es que Chiloeste apartada totalmente de Chile y ponemos ahí un gobierno anti-chileno digo ¿qué es eso? bueno es lo que están queriendo hacer en Taiwán por más de que además los chinos son un pueblo que tienen la paciencia extraordinaria yo he hablado algo con ellos estuve también en noviembre por allá y la respuesta de ellos bueno son provocaciones que hace el gobierno de Estados Unidos la mandan a la a la Pelosi Nancy Pelosi que a ver la agitar un poquito a la jefa de la cámara de representantes ¿verdad? nosotros respondemos suave pero les hemos dicho claramente que hay una línea que si la la traspasan vamos a responder con todo y los expertos militares norteamericanos saben muy bien que si China decide incorporar por la fuerza a Taiwán lo logra al menos una semana y que no va a poder recibir ayuda yo leía este militar norteamericano creo que se llama un colonel que está mucho en la televisión se me fue el nombre ahora pero bueno él dice nosotros a ver en caso de una guerra ¿cómo hacemos para ayudar a Taiwán? tenemos una logística que tiene que recorrer 8 mil kilómetros de distancia para suministrar armas y toallas alimentos medicamentos gasolina no podemos defenderlo podemos defender a Taiwán una semana luego de eso no vamos con el rabo entre las piernas como se dice ¿verdad? porque no esperamos cómo sin embargo es una maniobra para distraer un poco a la opinión pública y exaltar el nacionalismo estamos luchando en contra de qué digamos y los chinos dicen bueno vamos a esperar lo que sea necesario esperamos más de 50 años que Hong Kong se reincorpora a la China Hong Kong sigue teniendo un sistema económico diferente al de China continental pero convivimos muy bien Taiwán tiene un sistema económico diferente pero convivimos de hecho hay muchas empresas taiwanes localizadas en China continental yo las he visitado están ahí y tienen todas las garantías de cualquier empresa extranjera entonces vemos esta lenta reconfiguración pero irreversible reconfiguración del orden mundial y si tengo 5 minutos para terminar bueno perdón por la el tema y América Latina que ahí va y América Latina en una expresión en una expresión América Latina como se llama Argentina está en el horno nos están preparando para comernos con ¿por qué? porque si Estados Unidos no gravita en Asia o gravita poco gravita en Corea y Japón incluso los países que se dicen aliados se dicen aliados pero en el fondo se manejan ellos con China porque China es la gran potencia económica del lugar si Estados Unidos ya ha perdido África de hecho nunca la tuvo la perdieron los europeos ustedes recuerdan habrán visto la gira de Macron como terminó de una manera ignominiosa lo sacaron corriendo de la zona que era las colonias francesas si Europa ha dejado de ser un actor protagónico de la escena internacional porque se ha convertido en un apéndice tributario de Estados Unidos permitiendo que haya una guerra en el corazón de Europa que destruye no solamente Ucrania afecta a toda Europa ¿verdad? ¿qué le queda a Estados Unidos? y les queda Latinoamérica y el Caribe y entonces por eso la prominencia que ha adquirido en los últimos años el Comando Sur por eso la señora Laura Richardson la general del Comando Sur ha dicho reiteradamente que nosotros lo dijo además el año pasado cuando estábamos a punto de conmemorar los 200 años de la doctora Monroé dicho nosotros hemos convivido armónicamente en este hemisferio en este vecindario dijo ella this neighborhood este es un vecindario hemos vivido armónicamente y es un vecindario que tiene enormes riquezas y ella dijo a continuación tenemos cobre chilenos despertarse tenemos cobre dice ella está hablando del cobre chileno argentina no explota el cobre hasta ahora no lo ha explotado el chile lo explota tenemos litio tenemos agua está la amazona el acuífero guaraní hay gas hay petróleo ella habla no es cierto dice la verdad de lo que los diplomáticos no lo dicen porque ella es un general una formación mucho más tosca en materia diplomática y dice lo que muchos piensan tenemos todo esto por eso la ofensiva sobre América Latina sobre cualquier gobierno no importa que no sea revolucionario ni castricta ni vía armada ni nada le han hecho la vida imposible a López Obrador y López Obrador por razones históricas y geográficas no puede nunca exasperar su discurso en contra Estados Unidos mucho menos su política porque México depende en su comercio exterior más del 90% del comercio transfronterizo sería una locura de López Obrador pero bueno pero lo acusan de todo de dictador de autócrata falta de democracia de laso en la designación de ahora la Claudia Sheinbaum como candidata a presidente acosan a gobiernos que son fueron moderados muy módicamente reformistas ¿verdad? en la Argentina los Kirchner no fueron gobiernos revolucionarios ni ahí ¿no es cierto? acusados permanentemente al gobierno del Frente Amplio en Uruguay a los gobiernos de Lula en Brasil y de Dilma propiciando el golpe blando en contra de Dilma ¿por qué? porque quieren tener el control absoluto quieren sembrar América Latina de Miléis de Álvaro Uribe esos son los gobernantes que quieran y cualquier gobierno que de alguna manera pretenda defender el interés nacional no hace falta que se declare socialista ni chavista ni nada absolutamente nada y si no miremos lo que pasó con Rusia si Rusia ya no es más comunista ¿por qué le atacan tanto? bueno porque hay un interés nacional en debilitar a Rusia totalmente y una vez que debilitan a Rusia abalanzarse sobre China además lo dicen y lo escriben no es nada que yo estoy imaginando ellos dicen primero Rusia después China ¿y por qué? dice bueno porque Rusia es más débil aprovechamos primero eso al liquidar a Rusia y fragmentarla en 10 estados imagínense lo que se armaría lo que se armaría en caso de que tal cosa ocurriera y los chinos no pueden jamás admitir eso China tiene una frontera de casi 4.000 kilómetros con Rusia y la tiene controlada a la medida en que hay un gobierno central en Rusia que establece digamos ciertas normas ahora imagínense que haya 7, 8, 10 repúblicas ¿verdad? turbulentas conflictivas en la frontera entre Rusia y China entre lo que era Rusia y China eso para China es la peor pesadilla entonces no lo van a admitir ¿verdad? entonces cualquier gobierno que intente hacer alguna defensa módica de interés nacional está cuestionado tiene que encaminarse digamos a seguir las políticas de Washington tenemos por lo tanto un margen de mañuelas cada vez menor en un mundo ¿verdad? estamos más amenazados que antes porque antes mal que mal Estados Unidos tenía sus reservorios en Asia en África etcétera ya no los tiene los tiene a nosotros y por eso esta señora dice en nuestro vecindario hemos vivido armónicamente y tenemos que impedir que vengan intrusos a producir crear problemas actores malignos y además no se priva de nada como no le interesa la diplomacia actores malignos empezando por China siguiendo por Rusia y por Irán impedir que vengan a interferir en la amistosa convivencia que hemos tenido durante más de 200 años por lo tanto China fuera vino hace poco el jefe de la CIA el director de la CIA William Burns a la Argentina y simplemente el mensaje que transmitió con China nada redactor nuclear no puerto no que más no telefonía 5G no Nato todo comercio exterior limitarlo al máximo con China o sea la idea es sacar a China del continente el problema es que todos los países en mayor o menor medida de América Latina tienen a China como uno de sus principales socios comerciales empezando por Chile imagínense que le digan a Chile ahora ya no comercio vas con China y quién te va a comprar bueno sí puede ser que compren algunos otros pero China es la gran aspiradora ¿no es cierto? del comercio internacional entonces esto no va a funcionar va a haber y va a haber mucha mucha conflictividad pero tenemos que prepararnos en América Latina para eso y en donde aparecen figuras voy a aquello de Gramsci al chico conocido cuando él habla lo que ocurre cuando una época histórica no termina de morir y una nueva no termina de nacer y en ese interregno aparece toda clase de fenómenos atroces y aberrantes monstruosidades como las que estamos viendo desgraciadamente por ejemplo en la Argentina ¿no es cierto? que hubo un anticipo en Brasil con Bolsonaro que tenés por allá a Trump con un planteo más o menos general Hernández que en Colombia estuvo a punto de ganarle la elección a Petro a último momento no la ganó digamos vemos como hay toda una ofensiva y como además en esta tentativa de detener ese derrumbe del ordenamiento mundial que tanto favorece a Estados Unidos y en menor medida los países europeos apelar a formas de organización internacional que antes eran privativas de la izquierda la izquierda se organizaba internacionalmente después de la revolución rusa hoy en día la organización política a nivel internacional está en manos de la derecha la derecha ha aprendido eso hay un internacional de derecha que produce discursos permanentemente argumentos libros cursos etcétera y las izquierdas en el mundo están dispersas desunidas desilusionadas apáticas sumidas en la pasividad ante una derecha ¿verdad? que cuando uno mira por ejemplo los discursos de Bolsonaro los discursos de Milley etcétera los discursos de Trump ve una línea de continuidad en el caso de Milley con un componente esotérico y cuasi religioso que le da una nota muy muy especial ¿verdad? pero básicamente la línea argumental es la misma ¿no es cierto? es una política anti pueblos originarios anti feminismo anti educación popular anti ecologismo terraplanista anti vacunas digo es decir todo eso de alguna manera se condensa en esta gran ofensiva para apoderarse de estos fenomenales recursos que tiene América Latina no se olviden que este no solo es el continente más injusto del mundo es el continente más rico en recursos naturales del mundo y por eso viene termino con una pequeña anécdota si tenemos posibilidad hace muchos años yo estuve en un seminario en Estados Unidos fue en Washington ¿no es cierto? entonces hubo una discusión esto era mediados de los noventas había auge del neoliberalismo en América Latina estaba Menem en la Argentina empezaba el proceso acá en Chile en Perú estaba Fujimori bueno y se planteó una discusión sobre el futuro de América Latina y algunos de nosotros decíamos bueno la importancia de que en América Latina estas tendencias que se veían de alguna manera que estaban como en gestación por ejemplo que se vería después con el Caracaso en Venezuela etcétera sería muy importante avanzar el proceso de integración y coordinación de los países de América Latina porque de esa manera defenderíamos nuestros recursos naturales de manera efectiva por ejemplo estableciendo un código para la explotación del oro en la cordillera de los Andes para evitar envenenar las napas acuíferas y los glaciares de la cordillera de los Andes algo que no puede hacer un país solo no lo puede hacer solo Chile solo Perú solo Argentina requiere una coordinación total y ahí terminando bueno hubo una discusión muy fuerte básicamente algunos americanos muy conservadores se oponían a esta idea que hay que dejar que la división internacional de trabajo funcione ustedes prosperaron mucho a finales del siglo XIX con esto por qué van a cambiar ahora pero después a la hora cuando terminó el seminario a la hora de tomarse una cerveza uno de los más enfermorizados partidarios en contra de la integración de América Latina se sinceró y me dijo mira la verdad a ti le vamos a hablar de la realidad la realidad es que para nosotros el hecho de que exista Europa que exista Asia o que exista África es un incordio es una molestia si llegara a ver un tremendo accidente geológico por el cual esos continentes se hundieran todos y desaparecieran de la faz de la tierra y ya no existieran más quedara solo esta gran isla americana así me dijo él se le dio miraban los ojos cuando hablaba de la gran isla americana nosotros con los recursos que hay en esa isla tenemos para mantener nuestro estándar de vida por lo menos durante 200 años así que que nos importa lo que pasa ojalá que desaparezcan y si no desaparecen digamos no tenemos ninguna importancia esto me lo dijo en el 90 con lo que tenemos y ahora lo dice la generala y evidentemente tenía razón porque saben que y esto sí que de verdad es la última como dicen los mexicanos la última y nos vamos yo viví 8 años en México aprendí varias cosas de argot mexicano es cuando Tomás y ya bueno ustedes saben alguien sabe que régimen político hay en Laos no tienen por qué saber digo porque no se estudia bueno Laos tiene establecida en la constitución un régimen político marxista leninista maoísta la bandera en Laos es una bandera roja con una hoja y un martillo gobierna y una dictadura del proletariado establecida ahí como principio organizativo de ese país ¿verdad? pregúntense ¿cuántas noticias de agresión al gobierno de Laos han visto en los últimos 10 años en el Mercurio o en la tercera? ninguna ¿por qué? porque a Estados Unidos no le interesa lo que me dijo ese tipo aquella vez tomando una cerveza después del seminario es real que se mueran que hagan lo que quieran marxismo nenenismo etcétera que se hunda pero en América Latina ojo Honduras Xiomara Castro además se llama Castro pobre Xiomara Xiomara Castro a todos los cañones para bajar en Tegucigalpa si ustedes quieren volar a Tegucigalpa hay que bajar en la base de Palmerola que tienen ahí el avión civil aterriza en la base militar norteamericana o sea el día que yo dice acá no baja ningún avión hay que ir a San Pedro Sula a aterrizar allá a 200 kilómetros porque Estados Unidos no quiere esta es la realidad Laos no digo la expresión que ellos utilizan porque sería de muy mal gusto bueno muchas gracias por la expresión aplausos Gracias.